Y el plan de hoy es ir a la cojerita, es otro lugar que hay que visitar acá en Capurgana. Sí, vamos a ver, estamos muy cerca del mar, hermoso, un poco de peniscos, pero bueno, ahí vamos. Bueno, como hacen para llegar a la cojerita, están aquí en la playa principal de Capurgana y cogen hacia, después de los baños se ubican, cogen este sendero que va hacia allá y ahí los lleva a la cojerita. Y aquí vamos rodeando así la bahía de Capurgana, vamos a llevar así por un medio camino que está hecho, va bordeando así. Llegamos a la cojerita y son unas piscinas. Hay unas, creo que hay dos piscinas de agua dulce como esta que ven acá. Y también tienen una piscina con agua salada, aquí está allá al frente. La entrada son cinco mil pesos por persona, es un camino súper difícil porque hay mucha roca. Entonces, véngase con zapatos, nosotros nos vinimos con estos zapatos y la verdad fue un error, entonces véngase con tenis y pues qué les puedo decir, pues me lo imaginaba diferente. Pero pues bueno, ya estamos acá, entonces vamos a disfrutar un ratico acá y luego ya otra vez nos devolvemos. ¿Qué tal está el agua, Camilo? Está bien, está rica. Está muy fría. Está muy fría. No, pues no, no es caliente, pero tampoco, no, está bien. Esta es agua dulce. Son cinco piscinas, miren, de agua dulce. Y bueno, estamos aquí en la orilla del mar comiendo pescadito, arroz con coco, patacón y saladita. Y yo también lo mismo, disfrutando de la playa, de la brisa, del mar caribe. Y bueno, les quiero hablar de algo pues que a nosotros nos pareció, no sé, pues son puntos de vista, ¿no? Esa caminata para ir a la coqueita nos pareció que pues el lugar, pues... No, la pena por lo difícil que es la caminata, la verdad es un poco complicado porque son peñascos y cosas así. Las piedras y pues de todas formas ahí les dejamos las imágenes del lugar pues por si quieren ir a visitarlo. De todas formas a las piscinas de agua dulce y a la piscina que está abajo en el mar que formaron. Entonces, pues es solamente nuestro punto de vista. ¡Hola! ¡Hola! Bueno, ya les dije que en la parte de Playa es allá. Bueno, el día de hoy nos vamos de excursión a dos lugares espectaculares aquí en Capugano. Para qué hora quieren el almuerzo. Vamos a estar en Playa Aguacate y en Playa Soledad. ¿Cierto, Gami? Sí, así es. Y ya llegamos a Playa Soledad. Y bueno, este es un camino donde atravesamos un manglar espectacular. Acuérdense que el manglar es la vida del mar. Aquí nacen muchos pececitos que van a llegar finalmente al mar. Y aquí en Playa Soledad. ¡Hermoso! Estoy muy contenta de estar acá. Estamos aquí con nuestro guía, con Robinson. La información que da él es muy valiosa, sabe mucho. Entonces, bueno, para que sepan cómo lo hicimos, ahí en Capurganada fuimos a una agencia donde pagamos 80 mil pesos por persona. Donde incluye venir aquí a Playa Aguacate, Playa Soledad y también en la lancha. Y está incluido el almuerzo. Les quiero dar un consejo. Bueno, la mejor época para venir a Capurganá es en Temporada Baja. Temporada Baja es esta. Y Temporada Alta es pues las épocas de Semana Santa y lo que es Diciembre y Enero y mitad de año. Bueno, es Temporada Alta. Entonces les recomendamos que si quieren planear un viaje, pues vengan aquí en Temporada Baja porque pues por precios, por... también no hay tanta gente. Entonces es recomendable venir en esa época. Y nos metimos... Este es un manglar, ¿cierto? Nos metimos aquí a un manglar en Playa Soledad. Miren que hermosura. El lugar. Es mejor que una patina de ayuda. Y bueno, estamos aquí pasando la tarde. El sol no quiso salir, no ha querido salir. Pero la estamos pasando delicioso. Voy a mostrarles un poquito la playa. Playa Soledad. Hay un hotel. Y miren esta delicia que conseguí. Una arepa de huevo. Así que aquí en la tiendita de allá pueden conseguir arepa de huevo. Y ahora nos vamos a dirigir a Playa Aguacate y vamos a almorzar con un delicioso pescado. Arroz con coco. Y ya llegó el almuerzo. Este es arroz con coco. Aunque no parezca arroz con coco si es, sino que no sé cómo lo hacen. Pero queda blanco. Este es róbalo, patacón, ensalada, Camilo. Estamos aquí con un momento súper especial de medallo. Muy chévere. Compartiendo aquí. Delicioso. Y ahora vamos a almorzar. El hoyo soplador. Miren aquí hay hoyo soplador. Y aquí hay más. Miren, este es otro hoyo soplador que es más fuerte. No vas a almorzar. Un año. Me espera. No. No así. Vean el jacuí que se cae. ¡Ja, ja, ja! Jajaja. Y ya nos vamos a regresar Se acabó El paseo por el día de hoy Y ya nos vamos a regresar 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 Y ya nos vamos a regresar